Son los nuevos egresados de la Universidad Médica de Villaclara que la COVID-19 los privó de sus merecidas vacaciones, quienes una vez concluida la etapa académica se incorporaron a los centros de aislamientos, hospitales de campaña, entre otras tareas de la salud en cada territorio. Por ello no hay mejor fecha que este 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, para premiar con sus títulos de graduados en varias especialidades a 1.121 nuevos profesionales de la salud, quienes hoy disfrutan del sueño que prometieron cumplir hace seis años. A ver, en este momento vienen a la mente todos los momentos, desde el primer día de clase, desde el primer año de medicina, hasta estos últimos meses que he estado trabajando en la COVID. Y la realidad es que la sensación es indescriptible. No puedo explicar con palabras lo que significa para mí este momento, porque al fin estoy graduada, ya tengo mi título. Y aunque realmente nosotros no hemos parado, no hemos cogido nuestras vacaciones, para mí se siente una nueva etapa. Hemos estado dándolo el doble, porque estamos trabajando y estamos estudiando a la vez, y eso ha demandado un poco más de nosotros, que hemos estado vinculados a la zona roja. Muchos de los que están en este curso trabajan en el laboratorio también de microbiología provincial, en el cardiocentro, en los hospitales. Y entonces el día de hoy, primero que todo, los acogemos con un poco de tristeza, porque familiares que quisieran estar aquí, que quisieran acompañarnos y que no están, y que tenían mucha ilusión con este día, como es el caso de mi papá, de mi abuela. Y entonces, sencillamente, nada, lo que queda es prometerles que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir estudiando, que vamos a seguir siempre esforzándonos por hacer lo mejor posible y por ayudar a la mayor cantidad de personas que podamos. Es un orgullo para mí, para mi familia, para mis profesores, haber disfrutado de este momento, después, como usted lo dijo, de tanto trabajo, tanta lucha contra esta pandemia, que ha afectado a todo el mundo, y particularmente, en nuestro caso, nos ha tocado luchar desde nuestra posición aquí en Cuba, cumplir con el compromiso de siempre ayudar al ser humano enfermo, y aportar todo lo que me han enseñado una generación de profesores excelentes, aportarlo a la ciencia, aportarlo a la medicina, y para hacer de nuestro país un lugar mejor. Fueron reconocidos los graduados más integrales por carreras, los miembros de la Brigada Mario Muñoz Monroy, y se entregó el premio al mérito científico a un grupo de estudiantes, con resultados destacados en exámenes de premio y en la actividad científica. Con la graduación 53 de la Universidad Médica de Villaclara, ya suman más de 29.700 los regresados de este prestigioso plantel, que gradúa además a los primeros técnicos superior de ciclo corto. En Villaclara, Belkis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.